Cuatro paquetes de dólares escondidos dentro de un vehículo consignado el mes pasado fueron localizados este viernes por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil en Santa Cruz del Quiché. Este permanecía en un predio de la Policía Nacional Civil a donde fue llevado hace un mes después de haber chocado con otro automotor en la zona 1 de la cabecera departamental. El dinero fue hallado con ayuda de un escáner y un agente canino. Durante la inspección realizada por las autoridades, según se informó, el monto asciende a 400 mil dólares en billetes de 50 y 100. Se desconoce el paradero de sus ocupantes porque el día del choque ambos automotores fueron abandonados.